Hola a todos y bienvenidos a este rinconcito de internet ¿Qué tal estáis? En el vídeo de hoy lo que os traigo es una colaboración de una página web que me contactó hace muchos meses, muchísimos De hecho creo que me contactó en agosto y estamos en noviembre En fin, cosas que solo puedo hacer yo La página en cuestión es Firmo, que seguramente la conocéis todos O sea, es una página muy famosa con la que prácticamente todos los youtubers y los youtubers que se dedican a la moda Yo no considero que me dedique a la moda Pero bueno, más o menos por este rollo han colaborado Primero os voy a enseñar las gafas que están aquí dentro y luego os voy a contar mi experiencia que ha sido un poco mala por decirlo de alguna manera Pero bueno, esperad y ahora lo vemos, ¿vale? Las gafas traen dos funditas, una que es esta de tela de aquí y luego, uy, y luego vienen en esta de mapa Es la típica que le dan a todo el mundo, o sea, no hay diferentes Siempre es esta de aquí, pero me parece súper, súper mona Y la cosa es que se nota como una funda buena de estas rígidas que lo puedes llevar perfectamente en la mochila que yo las voy a utilizar para llevar a clase, así que si las llevo en la mochila me interesa que no se me rompan Dentro de esta fundita también nos encontramos esto de aquí que es como una especie de destornillador con tornillitos y también lleva lo que va en la nariz que sujeta la gafa, digamos el piececito de la gafa, no sé cómo decirlo Estos serían los recambios de la gafa por si le pasa cualquier cosa, se le cae un tornillito y la pata se queda floja para cualquier problema que puedas tener con la gafa Y lo que más os interesará es qué gafa me pedís He estado como 30 millones de años o sea, os estoy diciendo desde agosto literal, eh para elegirme una maldita montura que me quede bien porque yo personalmente me sientan fatal las gafas por lo menos a mi gusto me siento que me quedan fatal De hecho llevo varios años buscando unas gafas que me gusten en ópticas normales y es que no encuentro ninguna Al final me decidí y son estas de aquí súper, súper, súper bonitas Son de montura de metal no son de pasta porque yo tengo unas de pasta pero siento que este tipo de montura me queda mejor porque es más fina y me la voy a pasar a probar para que lo veáis ¿Qué tal? ¿Os gustan? A mí sinceramente me he sorprendido un montón porque me flipan estas gafas o sea, nunca me quedan bien las gafas, ¿vale? No sé, a mí por lo menos me parece que me sientan bien no sé vuestra impresión Siento que favorecen un montón que son bastante grandecitas como a mí me gustan y que al ser cuadradas no me quedan mal a la cara porque yo tengo la cara muy pequeñita ¿Qué hice yo para pedirme las gafas? Yo no sabía qué graduación tenía, ¿vale? Sé que tengo miopía, hipermetropía lo que no sabía era cuánto entonces lo que decidí fue ir a una óptica random y graduarme, pues, lo que es la vista y que me dijesen lo que tenía Hasta ahí todo bien ¿Qué pasa? Que yo tengo bastante mala memoria, ¿de acuerdo? Entonces yo cuando decidí qué gafas quería porque estamos hablando de 2-3 meses hasta que pedí las gafas yo no me acordaba de cuánta prescripción tenía, ¿vale? Y esto es real Entonces, ¿qué pasa? Que por lo que sea se ve que he pedido las gafas mal Sinceramente, ahora mismo no estoy viendo correctamente con las gafas puestas, ¿de acuerdo? O sea, con este ojo veo más o menos bien pero lo que es este no veo nada veo súper distorsionado y de hecho me estoy mareando un poquito pero bueno, me las dejo puestas para que las veáis Yo cuando fui a hacer el pedido de las gafas pensaba que las había pedido bien o sea, estaba como dudando pero pensaba que había acertado pero por razones obvias no No creo que hayan sido ellos los que se hayan equivocado a la hora de enviarme las gafas porque he visto muchos, pero muchos vídeos sobre firmo y en ninguno nadie dice que les salga mal, ¿vale? O sea, soy yo que soy un puto especial Las gafas os las recomiendo muchísimo me parecen súper, súper de buena calidad Estas en concreto son muy, muy cómodas no pesan nada son muy ligeras Por cierto abajo en la cajita de descripción os dejo un código que me han dado ellos para mis suscriptores que si os queréis comprar una gafa pues os compráis esa gafa y os regalan otra o sea, apagáis la máscara de las dos que elijáis y pues eso y ya se está volviendo ahí la luz y no son ni las cuatro de la tarde son las cuatro y media Algo que está súper bien de la página y que me ayudó bastante a elegir estas gafas es que tenían un apartado en el que tú puedes subir una foto de ti mismo te haces un selfie y te puedes ir probando las diferentes gafas Sinceramente cuando te ves en la foto se queda como un poco extraño pero más o menos te puedes ir haciendo la idea de cómo van a quedar las gafas y eso por lo menos en mi caso ayuda bastante a elegir el modelo Algo que os recomiendo que voy a hacer yo la próxima vez que me he pido unas gafas va a ser pedir al óptico escrito la carta de mi prescripción porque eso sí que puedes subir una foto en vez de ponerlo manual puedes subir una foto a la página web y entonces es muchísimo más fácil porque ahí seguro que no hay errores Entonces yo lo que voy a hacer va a ser ir a una óptica normal que me cambien los cristales y ya pedir mi graduación bien Hasta aquí todo lo que os tengo que decir de las gafas Os las recomiendo muchísimo Y ahora pasamos al maquillaje Os voy a pedir que no me tengáis mucho en cuenta la voz porque estoy malita y nunca grabo en off Voy a hacer esta para imperfecciones aunque sea maquillaje de ojos Voy a pues eso cubrir un poquito la piel porque tenía como marquitas de granos Y voy a hacer las cejas que me parece súper 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 importante para enmarcar la mirada O sea lo habréis oído diez mil millones de veces Pero es que de verdad hace diferencia lo podéis ver Y me voy a poner una prebase que esta es de Essence creo pero no os la recomiendo nada porque hace un montón de pliegues Y me la extiendo bien con los dedos hasta el punto que me voy a sacar el ojo de lo que lo estoy apretando Vosotros no lo hagáis así Y con esta sombra de aquí que es la Chopper me la voy poniendo por el párpado móvil simplemente para darle como un poquito más de color Con esta otra que es un color un poco topo la voy a poner por la cuenca del ojo esta es la sombra Tis y me gusta un montón para darle profundidad Y luego con un marrón oscurito voy a ponerlo por las pestañas de abajo como para hacer un poquito más de densidad Y con la negra lo que voy a hacer es como un rabito que sea súper difuminado para alargar un poquito el ojo y que se quede como la mirada más abierta Con esta brochita plana lo que voy a hacer es mojarla un poquito y ponerme la sombra Boticol que es así como con brillito que no da mucho color pero que queda súper guay Vale, esto es muy importante Voy a utilizar un rimel que no me las deje demasiado largas porque si no os puede pasar como a mí que se me chocan las pestañas contra los cristales y es súper súper molesto Entonces una que la rice un poquito pero que no las alargue demasiado Y ese sería el resultado de los ojos Luego también me gusta añadirme un poquito de colorete porque si no me parece que tengo una cara de muerta Y luego me pongo un poquito de bronzador porque tengo un pálido bastante azulejo así que me gusta darme un poquito más de color Y aquí se me olvidó poner un poquito de iluminador en la parte de abajo de las cejas que bueno a mí me gusta Y este sería el resultado de todo el maquillaje Espero que os haya gustado Es súper súper simple Para el día a día no me gusta motivarme mucho en hacerme ningún maquillaje complejo Espero que os guste un montón un montón un montón Me estoy aplastando la cara aunque no lo veáis pero sí que lo podéis oír Y bueno ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Muah!